El presidente Enrique Peña Nieto arribó al estado de Puebla, donde evaluó los daños causados por el sismo del 19 de septiembre pasado. En ese lugar, el mandatario recorrió las calles para supervisar las labores de auxilio que prestan diversas autoridades en la zona, que resultó seriamente afectada por el movimiento hotelúrico. Tenemos una mesa de coordinación desde el centro de control y mando que está instalada en la Ciudad de México y desde ahí estamos llevando los apoyos necesarios a la población afectada por este sismo. Seguimos teniendo una presencia de atención y de rescate en los edificios sinestrados, en 10 de los 38 en donde se prevé, se estima que hay población o hay gente que pueda todavía estar con vida debajo de los escombros. Y aquí nuevamente vuelvo a subrayar la tarea de rescate, de apoyo en esas edificaciones que se derrumbaron, se mantiene, no se suspende.